Apartado del sistema, el astrónomo más brillante y prometedor de su pueblo, con más de 100 publicaciones en el Boletín Celeste de Talamanca del Jarama y un índice H de menos 8, es el azote de la mala astronomía, es el astrónomo indignado. ¡Me lleva los nervios! Hoy, un día en el museo. Soy Marcos Pérez, director de la Casa de las Ciencias de La Coruña. Hace más de 30 años que hacemos divulgación científica y nunca nos había pasado esto. ¡Serendipio! ¡Te destruiré! ¡Eres un estúpido astrónomo! ¡No te soporto! ¡Escucha! ¡Y esto me lleva los nervios! ¡Uy! ¿Un email? ¡Maldito internet! Es una continua fuente de distracción para mi ingente actividad investigadora. Estimado bla bla bla, nos complace invitarle a impartir una charla de divulgación en nuestras instalaciones de la Casa de las Ciencias de La Coruña. Era martes de carnaval, quizá demasiado temprano, día difícil, es la única explicación que se me ocurre. ¿Una charla de divulgación? ¿Qué se creen? La divulgación degrada el mensaje. ¡Jamás compartiré mi conocimiento con el vulgo! Sería como echar más raritas a los cerdos. ¡Si es que me llevan los nervios! ¡Uy! ¿Un email? Disculpe, se me olvidó comunicarle que pagamos viajes, estancia y caché. Bueno, si pagarnos es divulgación. ¿No? Si es que encima teníamos presupuesto. Hola, estamos en el aeropuerto de Madrid-Baraja rumbo a A Coruña y hemos tenido la enorme suerte de encontrarnos con el astrónomo indignado. Señor astrónomo, se dice que es usted el Carl Sagan español. Bueno, la verdad es que Carl Sagan y yo amamos al vulgo. Aún recuerdo mi primera y exitosa charla de divulgación. Uno, dos, ocho, seis, con su rango de precisión. Muchísimas gracias y me llevan los nervios. ¡Ahora! 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 ¡Bien! ¿Pero qué dices? Ese tío casi se carga la divulgación del centro. Pero a ese tío le echaron, ¿no? Siete, cuatro, nueve, uno, dos, ocho, seis, más o menos su rango de precisión. Muchas gracias y me llevan los nervios. ¡Ahora! 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 Me han dicho que visiten el museo mientras ellos preparan todo. ¿Divulgación? ¿Qué puede haber aquí que estimule mi intelección? ¡Ay, pollitos! Perdón. Mira los pollitos. Es cierto, comunicar bien no es tarea fácil, pero siempre se puede entrenar y mejorar. En cualquier caso, nuestra sociedad exige una mayor y mejor cultura científica. Los museos, planetarios y otros centros de divulgación realizan una extraordinaria labor acercando la ciencia básica a la sociedad, pero esta también debería ser una tarea obligada para cualquier tipo de institución científica, así como para los medios de comunicación. El conocimiento científico no debería ser un privilegio de unos pocos. Una sociedad más culta científicamente siempre será más libre. Y no olvidemos que todos financiamos la ciencia pública. Además, bien contada, la ciencia es siempre interesante y divertida. Y en ella está nuestro futuro. El planetario está listo. Ya era absoluto. No esperaba menos. Y con esto acabo mi breve ponencia acerca de la importancia del ajuste fino del aparalaje de Zeta Pupis. Muchas gracias por vuestra atención. Les ha encantado. ¿Qué quieres, niña? He estado en su charla. ¿Te ha gustado? No, nada. Me salió a la mitad. Pero quiero estudiar astronomía. Yo te dirige en la tesis. Pero no sobre Zeta Pupis, no sea que me pises el tema. Vas a estudiar la aparalaje fina de Alfa Camelopardeles, que es una fuente fascinante. Se encuentra en el hemisferio norte y estudiando adecuadamente las aparalajes... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!